Bueno, me gustaría darles por parte del Club de Rubí y la Vila la bienvenida al final del campeonato de SEVEN de España y realmente pues desearles suerte a todos los equipos los mejores equipos de España tanto el Cajasol como la Vila o como la Alcobendas que realmente están todos compitiendo para las primeras plazas y pues nada, esperemos verlos todos ahí y que gane el mejor equipo. Mostrar el orgullo de este Club de Rubí que está consiguiendo éxitos inimaginables, invitar a todos los que vienen a ver este pueblo a disfrutar de buen Rubí el sábado por la tarde, desearles a todos lo mejor pero a ver si podemos ganar nosotros que es lo que queremos todos los vileros. Por parte de los jugadores va a ser un torneo bastante emocionante, va a ser muy duro porque hemos tenido unas fases previas a este torneo, esta es la gran final y nos hemos clasificado pues los mejores clubes de toda España e intentaremos hacer un buen papel y conseguir llegar a la final de oro que es nuestro objetivo y si llegamos a la final, como siempre se dice, las finales se ganan, no se juegan y más estando aquí en nuestro público, en nuestra casa, con buen ambiente de rugby y esperemos hacer un buen papel este torneo. Esperamos el apoyo y el ánimo de nuestra afición que siempre nos ayuda y con el apoyo de ellos, poder ganar esta final y ganarlo y dedicárselo a ellos.